El anverso de dicha trama es el mismo. Las izquierdas se cagaron ante las derechas. Incluso las izquierdas anti-kishneristas se cagaron ante las derechas. O sea, el anverso de esa crítica al kirchnerismo sobre el anarquismo y sobre las tensiones generales y las negociaciones dadas, que siempre despunten en un pacto con la derecha las tensiones entre izquierda y centro-izquierda, o sea, demuestra totalmente lo que yo expliqué. Y no se puede banalizar lo que expliqué, porque además lo demostré y lo muestro diariamente. Es un algoritmo político que nunca pueden resolver, porque siempre cometen las mismas situaciones que exceden al ejercicio de la lógica, porque tienen como posición de anteceder al ejercicio de la ambición particular por encima de la ideología. Yo planteo que tengo ideología, yo planteo claramente que tengo ideología, y que mi ideología puede o no estar dentro de un partido político. Cuando mi ideología es traicionada, me mantengo de modo independiente. Cuando no es traicionada, me mantengo en la coherencia de un partido que sea coherente con una ideología. De existir una situación partidaria que conjugue una coherencia ideológica, no tendría por qué adoptar la posición que adopto ante hechos que me esfuerzan por ser hechos de corrupción a adoptar la posición que yo adopto ante esos hechos. La confusión sigue siendo de las partes. Es como dos personas que pasaron diciendo que una mujer pasó diciendo que tenía una familiar enferma y que me quería vender un libro y que mi respuesta fue muy cruel porque le dije que pregunte uno por uno a quién le interesa ese libro. La opinión, por ejemplo, de estas personas que opinaron de un fragmento de video que vieron que encima lo publico yo mismo, omite, por ejemplo, punto uno, que en ese momento yo no tenía dinero para comprarle nada a esa señora. Punto dos, que a esa señora yo ya la había ayudado anteriormente, antes de esa vez. Y punto tres, que yo sabía que publicando el video, personas que tratan conmigo le iban a ayudar luego. Cosa que sucedió, además. Y además hay muchas cosas que no tengo por qué explicar. Eso es lo curioso. Por ejemplo, y ahora ya que he dado a explicar las cosas, lo explico, la relación que existe entre una situación de ayudar a alguien y ser juzgado si uno no ayuda a alguien porque no puede ayudarlo, que es la suposición que tienen otros al respecto de esa situación, omite, por ejemplo, la cantidad de veces que no se me ayudó a mí cuando yo quería salvar a personas de situaciones puntuales y el ejercicio que hicieron para forzar la muerte de determinadas personas. Pero además de eso, omite que no solamente le ayudé mucho más a esta señora del modo que obré yo, que lo que dicen ellos, sino que además omite que cuando yo le planteo un precio a alguien que tiene dinero para gastar, no quieren muchas veces pagar lo que vale realmente un libro, incluso un libro de usado no quieren pagar el valor que realmente tiene en el lugar donde lo van a buscar, que es donde yo trabajo. limitando también la posición de ponernos a pensar de cómo se puede generar una situación de ayuda hacia otro. O sea, el ejercicio de obligación personal de cada parte, en todo caso, sería colaborar con un montón de situaciones, no opinar desde un fragmento de video. Y este video que yo publico a propósito, sabiendo la reacción que va a generar en su momento, cuando publique ese video, me demuestra a mí algo que le estaba explicando a otras personas, cómo el prejuicio antecede por voluntad. Hay una voluntad prefijada hacia alguien sobre cómo interpretar determinadas cosas que provengan de alguien. sin que exista ejercicio de análisis de lo que realmente ese alguien hace. En este caso, ese alguien soy yo. Por ejemplo, hay 10.000 situaciones donde ayudo a un montón de personas que jamás me devuelven ayuda alguna. No todas las voy a subir, ni a publicar, ni me interesa hacerlo. Pero no existe la situación inversa. No hay 10.000 situaciones donde las personas me ayudan a mí. Entonces, el juicio que se hace sobre una situación puntual es totalmente falso. Y en esta discusión que habíamos tenido con algunas personas que se acercaron a mí a hablar de política, de arte, de diferentes cosas, les volví a demostrar que tenía razón yo. Porque les dije, mira, voy a subir este video, este video y este video y vas a ver cuáles son las opiniones de la gente. Vas a ver que las opiniones de la gente en general predestinan la función de generar lo contrario a la solidaridad cuando yo hago el ejercicio de mayor situación que genere solidaridad hacia otras partes. Y, bueno, no voy a andar en todos mis trabajos de texto y demás porque si no no terminamos más y aparte no tengo el tiempo ni el dinero para hacerlo ni para gastar aquí en este lugar. Pero, una vez más, de vuelta, estaban equivocadas las partes y tenía razón yo. Y de vuelta, es una situación donde yo hago un análisis sobre un montón de cuestiones y sobre recursos y sobre situaciones sociales y las partes siguen omitiendo lo que yo planteé al respecto de ese ejercicio que iba a hacer. Pero, bueno.